¿Qué tal chicos y chicas, gente de mi canal y gente que pasáis por ahí? Hoy, como veis ahí en el título, vamos a hacer el unboxing y la preview del terminal tope de gama de Xiaomi. En este caso, pues eso, como lo estáis leyendo ahí, se trata del Xiaomi MI11. Un terminal, como digo, con el procesador, el Snapdragon más potente, el 888, con memoria suficiente, se supone, y con unas características top en creo que casi todos sus puntos. Así que bueno, pues lo primero recordad suscribiros, que más del 98% no está suscrito, y eso me cabrea. Y segundo, pues compartir, comentar, entrar en nuestro canal de Telegram, que es muy divertido sobre todo. No aprenderás nada, pero al menos te vas a divertir. Y bueno, pues vamos con el unboxing y la preview. Empezamos, como no, con la caja, una caja blanca, como estáis observando, muy limpita en su forma y en detalle. Vamos a ver que por la parte derecha tenemos MI11, por la parte izquierda MI11. En la parte delantera tenemos el logotipo de Xiaomi. Vamos a ver aquí, 108 megapíxeles, Xiaomi 11, y referencia también al 5G, y ojo, también al sonido de Harman Kardon, o Kardon, o Kardon, como queráis llamarlo. Un sonido, o en este caso una marca de sonido que es bastante importante, y que fabrica, pues entre otras cosas, AVs, también, bueno, AVs, altavoces y demás. O sea, que es una marca de sonido bastante respetable y conocida a parte de antigua. La parte trasera, pues no vamos a tener nada. Así que bueno, lo que vamos a hacer es abrirlo y poca cosa más. En este terminal veis que no aparece, como en otros, el tema de la doble SIM, no aparece nada referente al color, al espacio, etc. También es verdad que, como ya sabéis, son teléfonos de prensa, y puede, puede que no venga esta pegatina, porque normalmente ya sabéis que viene por aquí. Entonces, si no viene, es probable que sea por lo que os estoy comentando, que es un teléfono de prensa. Así que bueno, pues vamos a ver qué tiene la caja. Para abrirlo, simplemente tiramos hacia arriba. Además, recordad que este teléfono ya viene de otras pezuñas, así que no seré yo el primero, pero bueno, seré seguramente el que mejor lo haga. Tenemos en la parte de arriba de la caja, como estoy observando, un cartoncete, donde tenemos el pincho extractor. Vamos a tener una funda. En este caso, pues como siempre, será una funda de silicona bastante blanda, ni siquiera diría yo que sea semirrígida, bastante blanducha, y transparente, como os cuento. Y bueno, pues silicona para que, al menos hasta que os compréis una funda en condiciones, esta sea sustitutivo. Por último, vamos a tener en la cajita, pues típico manual de instrucciones de uso, como se configura, supongo, y no veo garantía, por lo que, bueno, como os comento, es un terminal de prensa, así que no veo garantía. Y esto es lo que trae esta cajita, así que vamos a seguir. Siguiendo con la caja, tenemos el Xiaomi Mi 11, el terminal. Aquí vamos a ver unas cosillas, cegatina que vendría a pegar en alguna parte sobre e-mails y demás. Aquí vemos cosillas de la cámara, y bueno, aquí estamos viendo las cámaras en cuestión, así que, pues esto lo dejaremos para más adelante para su previsualización. Cable de carga y datos, cable USB tipo C, como estáis observando, característico también de Xiaomi, que es con las puntas naranjas, para distinguirlo, pues supongo, que de otros cables de la competencia. Cargador, este terminal sí que tiene un cargador, es un terminal, y en este caso, pues, no sé si puede venir a España, o los demás también los traen, en su versión china, en su versión global, etcétera, pero este al menos sí que los traen, un cargador para su carga rápida, que ya veremos más adelante qué tipo de carga rápida trae, su carga inversa, inalámbrica, etcétera, pero bueno, aquí veis un cargador que tampoco se presta mucho a la imaginación. Tiene poca información, solo en un lateral, con su amperaje y compañía, así que, pues, poquita cosa más. Y, como estáis observando, desde la vista aérea, no tenemos nada más en la caja, simple y llanamente, no hay auriculares, que esto sí que parece que se está convirtiendo en una moda, porque aquí no lo hay, igual debería estar en esta parte, también os digo, porque creo que este sitio sería ideal para auriculares. No los trae, si los trae, por favor, ponédmelo en descripción, sobre todo, para que la gente que lo vaya a comprar, sepa a lo que atenerse. Aunque este es un teléfono de prensa, sí que es verdad que a veces se pierden las cosas por ahí. Así que, yo creo que aquí irían los auriculares. Así que, en este caso no lo tenemos, por diversas razones, y, como digo, si está, ponédelo ahí abajo. Y ahora sí, vamos con la previsualización del dispositivo, a ver sus características, su físico, etcétera. Y, bueno, empezamos con la previsualización del terminal. Vamos a ver que tenemos tres colores, gris, medianoche, blanco, nube y azul horizonte. Es verdad que, si veis en la página web internacional de Xiaomi, tenemos una edición especial que es azul, la voy a poner ahí para que la veáis, pero que, en principio, no está aquí en España. Y digo en principio porque seguramente se pueda adquirir por ahí. Vamos a ver sus medidas. 164,3 x 74,6 mm x 8,06 mm en 196 gramos. Un terminal que, nuevamente, no tenemos que pasar de los 200 gramos, cosa que, como siempre digo, está muy bien esa barra psicológica de los 200 gramos. Para que no se nos haga el dispositivo, en este caso, bueno, el teléfono demasiado pesado y siempre es de agradecer. El repaso físico, vamos a ver que, por la parte inferior, aquí tenemos uno de los altavoces estéreos USB tipo CD Cargidatos y la ranura híbrida de doble nano SIM, micro SD o micro SD y nano SIM, etc. Parte derecha, tenemos su baja volumen y tenemos el power que está texturizado, está con rayas, rayado, básicamente. Parte superior, aquí vamos a tener otro de los altavoces estéreos, como ustedes observan aquí, también las bandas de cobertura y se observa que la parte de abajo y la parte de arriba, o de arriba y de abajo, según lo estemos viendo, son planas, no son curvas. En la parte izquierda tenemos desnudo, no tenemos nada en esta parte que reseñar en el teléfono. Por la parte trasera, pues, está este color, que es el negro, un color mate y que vamos a tener las cámaras en su posición habitual, con este módulo que ha caracterizado a los terminales Xiaomi en esta nueva generación. Y, bueno, vamos a ver aquí, como estáis observando, a ver si enfoca bien la comunidad europea y demás. Y Xiaomi, aquí veis el modelo y demás. Vamos a ver la pantalla, en este caso, vamos a encenderla para que se vea un poco, aunque no está configurado, tenemos una pantalla que ellos llaman una pantalla pulgada cuádruple. Tecnología AMOLED con resolución 3200 x 1440, lo que nos da 515 píxeles por pulgada. Esto en sus 6,81 pulgadas, que no lo he dicho, con tecnología, evidentemente, AMOLED 2 Display, es decir, con la cámara en la parte superior izquierda. Vamos a tener un aspect ratio 20 novenos, es un poco más alargado de lo normal, al que tampoco se nota excesivamente a la altura en la que estamos. Contraste 5.001. Tiene el espectro de color DCI-P3 al 100% y también tiene un panel de 10 bits, donde podemos obtener 900 nits típicos y picos de hasta 1500 nits, cosa que es una de las pantallas mejores en este aspecto que hay. También soporta HDR10+, y una tasa de refresco de 120 y además también tiene la tecnología de Adaptative Sync, es decir, que podemos tener 30, 60, 90 hasta 120 Hz. Está pasando por ahí un avión que no sé si se meterá en el vídeo, igual sí que parece una turbina. Tenemos la tasa de muestreo táctil de hasta 480 Hz, también muy buena y es creo que la más alta que podemos ver y obviamente un recorrimiento conmigo en la glass, en esta ocasión la versión Victus, que es la versión más nueva. Tenemos también un sensor, que esto nunca lo había oído yo, un sensor de mal funcionamiento de pantalla, no sé en qué consistirá exactamente, pero ahí lo tenemos. Hemos hablado ya de la cámara, que la tenemos aquí en pantalla. Será una cámara selfie de 20 megapíxeles focal 2,21980x1080, o sea, 1920x1080, es decir, 1080p, a 60 cuadros podemos grabar con este dispositivo, cosa que, oye, no es los 4K que algunas cámaras tienen, pero sin duda es una cámara, pues, al menos aceptable, ya que hay otros dispositivos que graban bastante peor los selfies y compañía y no me quiero referir a mi Oppo Find X2 Pro, por decir alguno, en fin. Vamos a ver las cámaras, como estoy observando aquí, un módulo curioso. Vamos a tener el módulo principal, el módulo más grande, que es una cámara gran angular de 108 megapíxeles, sensor 1 partido 1.33, superpixel 4 en 1, y con estabilización óptica focal 1,85, capaz de grabar hasta 8K 30 y vídeo en HDR+, cosa que también, pues, teléfonos de Gamalda están empezando a hacer. Vamos a tener la cámara, la ultra gran angular de 13 megapíxeles, FV de 123 grados, focal 2,4, aquí tenemos una cámara con un FV, con un ultra gran angular más grande de lo normal, últimamente se está viendo 110 grados, pues esta es de 123. La última cámara, una cámara telemacro de 5 megapíxeles, focal 2,4, con autoenfoque, y va desde los 10 a los 3 centímetros. Si estáis echando algo de menos, que me lo vais a preguntar, no tiene telefoto, no tiene teleobjetivo, con lo cual este terminal no va a tener ningún zoom óptico. Esa versión se la reservan para el modelo ultra, que vaya a sustentar saber cuándo y dónde saldrá. Estáis viendo aquí los módulos, que el de 108 es bastante más grande que los demás, y bueno, pues marca también distintiva de la casa en este caso. Todo esto con MIUI 12 y Android 11. Y aparte, pues esto está gestionado en potencia, como ya todos sabréis, por el Snapdragon, por el Qualcomm 888888, es decir, que tiene unos CRIO 680, que son los cores de este SOC, de este System on Chip, 5 nanómetros hasta 2,84, con los nuevos Cortex ARM-X1. Tenemos también la GPU, en este caso una Adreno clásica, la A660, un motor ya de Qualcomm ya de sexta generación, como pasa el tiempo en esto de las IAs. Vamos a tener también el modem integrado para el 5G y demás, que es el Qualcomm X60. También es un módulo popular en muchos terminales 5G, pero bueno, este es más avanzado por aquello de que viene con el Qualcomm, con esta versión del Qualcomm, del Snapdragon. Seguimos almacenamiento. 8 más 128 o también 8 más 256 LPDDR5 UFS 3.1. Se echa de menos también, en verdad, una versión de 12 GB, como hay en muchos terminales, pero seguramente esto nos lo proporcione, como os decía antes, la versión Ultra de este dispositivo. En cuanto a batería, le damos la vuelta. Tenemos 4600 mAh, 55W de carga turbo, y bueno, las hay más potentes, hay teléfonos con hasta 65, pero está bien en la media, al menos este te trae el cargador para ello. 50W de carga turbo inalámbrica, que le llaman ellos, ojo, y esta carga sí que es rápida, cuidado a esta, y 10W de carga inalámbrica inversa, que también dispone este dispositivo. Pensábamos que esto lo habían olvidado algunas marcas, pero oye, Xiaomi ha apostado por ello. En cuanto a conectividad, para terminar, tenemos Wi-Fi 6, NFC Bluetooth 5.2, y en GPS, tenemos GPS L1, L5, Galileo, GLONASS, Beidou, y nos falta alguno, comparado con otras versiones, el nuevo, este que traían algunos, el 2Z5S o como se llame, que sí que también nos falta, pero bueno, en conjunto es un terminal que también hay que ver el precio, son menos de 800 euros por un terminal tope de gama, por lo menos en prestaciones potenciales, en potencia, quizás no en memoria RAM, que sí que es verdad, que se queda un poco corto, comparado con otros de la competencia, quizás también se quede un poco corto en no traer zoom óptico, pero como ya os digo, es un terminal que vale menos de 800 euros, así que, pues, es lo que hay que sopesar. También traen un protector de pantalla, ya no sé si esto es uno que traía de serie y lo han pegado o no, pero yo creo que sí, que lo traía de serie y el que sea lo ha pegado o directamente venía puesto, eso ya, pues no lo sé, la verdad. Y bueno, pues este es en esencia el desempaquetado del terminal nuevo de Xiaomi, el tope de gama, esperando el ultra, como decía, un terminal potente, un terminal, pues, con cámaras a ver qué tal funcionan, con un software que dice por ahí la gente que está dando algunos problemillas, esto habrá que verlo si tiene una actualización nueva o no, porque todos los móviles de prensa a veces no se actualizan, así que a ver qué pasa con esto. Y nada más, no os entretengo más, espero que os guste, como siempre, que os sirva, un saludo a todos, gracias por estar ahí, compartid, comentad, etcétera. Adiós.